¡Buenos días mis amores! ¿Cómo están? ¿Cómo le amanece? Aquí son las 9 y 52 de la mañana. Yo ando con mi madre, que vine al seguro porque allá hay que hacerle un estudio y vamos a ver si el seguro no da la autorización y a ver qué le cubre. Esos seguros, chicas, son el final. Me dice la muchacha de que tiene que preguntar porque puede ser que la anestesia no se la cubra por la edad. Y yo, Dios mío, tanto que mi hermana paga de seguro, que mi hermana es que le pague el seguro a ella, un seguro privado. Y yo digo, Señor Jesús, esos seguros nada más quieren el dinero. Es un abuso, es un abuso. Entonces, la dejé allí en el seguro y cogí para acá porque resulta de que no encontré dónde estacionarme. Ellos tienen dos, tres cositas para estacionarse y está lleno. O sea, aquí hacen, yo siempre he dicho eso, que aquí hacen los negocios, los centros médicos, cualquier cosa que vaya mucha gente, aquí la hacen sin parqueo. Son un poco los lugares que tienen mucho parqueo. Por eso me gustan las tiendas chinas, las nuevas que han hecho, que tienen excelente parqueo. Entonces, tuve que venir lejísimo para poder dejar el carro. Me voy a bajar. Yo le dije que coja el ticket de una vez. A ver si lo podemos hacer rápido porque quiero llegar a la tienda de interiores. Entonces, ustedes saben, yo, yo creo que yo le dije a ustedes una vez que yo fui al jumbo a comprar interiores, bastante caro, y le iba a decir cómo me fue con ellos. La verdad que 10 de 10, chica. Eso están igualito. Pero los otros que tenía, se me han puesto feitos. A mí no me gustan los pantys feos. A mí no. Yo sé que yo soy una mujer porque dirán, pero a quién le va a lucir los pantys hoy yo misma. Porque muchos entienden que tienen que tener una pareja para verse bonito. Y especialmente la ropa interior. Pero yo, mi amor, yo mismo, yo me miro en el esposo de un panty feo. Yo no quiero saber de eso. Entonces, esos pantys que yo compro, tienen mala calidad. Los que venden en las tiendas y donde yo compro, que nada más venden interiores, que venden trajes de baño, que venden pantys, brasiles. Eso no tiene, chicas, nada de calidad. Son como desechables. Que tú duras un par de meses con ellos y ya no sirven. Pero son bien baratos. Entonces, yo decidí comprar en el Jumbo, que con lo que yo compré uno en el Jumbo, compraba algunos cinco o seis en la tiendecita. Miren a ver las cosas. Pero vale la pena eso de Jumbo. Y yo lo que me programé, porque ahora mismo yo no puedo ir para el Jumbo a comprar pantys y necesito varios. Así que voy para los baratos, por ahí voy. Porque son bien bonitos. Eso sí, son lindos. Cuando yo llegue, les voy a grabar un poquito para que ustedes vean qué lindos son. Pero no vale la pena. Los de Jumbo no son bonitos. son cómodos y son así. Pero, o sea, no es que no sean bonitos. Es que no son así, como eso, que tienen unos diseños y una cosa. Porque no es que son feos. Además, uno, ustedes saben, uno con su cuerpo bello espectacular. El caso es que los de Jumbo tienen buena calidad. Me parece que es Lumiere, que se llama. Sí, esa marca. Pero chicas lo recomiendo. Y me voy a programar para cada vez que yo vaya a hacer la compra, comprar uno. Sí, comprar uno. Hasta que tengo una docena. Que con una docena. Es más que una docena, no. Con diez pantys. Porque yo lavo hasta dos veces a la semana. Con diez pantys yo puedo durar. Porque yo esa vez que fui, yo nada más compré como cuatro. Cuatro o cinco, me parece. Pero, oye. Vale la pena. Vale la pena. Pero esta vez, no. Esta vez voy. Porque necesito. Y no puedo ir a comprar. No, necesito varios. Así que me voy para la tiendecita esa que vende interiores. En la Romana también venden interiores. A buenos precios. Y miren que yo compré uno en la Romana que me salieron buenos. Cuando yo andaba con Patricia y con Nelly. Ustedes se acuerdan. Yo compré uno que me salieron de buena calidad. Que todavía lo tengo. Pero sí. Yo debería darme un viajito para la Romana un día de esto. Pero eso no va a ser ahora. Dios mío, miren esa blusa. Se va. Se va. Tengo los labios súper secos y no me puse hidratante. Chicas, no me miren mucho que siempre ando enferma. Ay, Dios mío, ya mi madre. Nada, ya. Mami resolvió de una vez. Pero cuando yo me iba a bajar ya mami venía. Pero tenemos que volver. Porque la doctora tiene que llenar un papel. Sí, este papel. Sí, tenemos que ir. Déjeme ver. Ajá. Ok. A ver. Está bien. Pues si yo me estoy dando el lujo de enfermarme siempre. Es un lujo. Ah, ese. Es un gran lujo. Bien costoso. Y bien moletoso. Porque uno no puede estar tranquilo. Sí, pero nada. Y eso es para mis chicas. Ya dejé a mi madre. Ahora voy a llegar a comprar una verdura. Porque ayer yo no encontré verdura. Y tengo que comprar una verdura y una ollama para hacer unos guandules. Unas habichuelas. Aunque vi de camino un hombre vendiendo guandules. Y me voy a parar. Voy a comprar aunque sea dos libros. Y también voy a comprar carne de res molida. Para hacer una lasaña con la que me quedo allá. Porque ustedes saben que no la pude poner todo. Porque el sartén no es tan grande. Entonces voy a hacer eso. Voy a comprar. Y voy a hacer mi salsa roja. Porque con la carne de res me gusta hacer salsa roja. Voy a parar por aquí para ir a los interiores. Primero. Después voy al super. Y frente aquí a los interiores está la persona que vende los guandules. Miren. He acá. Déjenme acercarle más la cámara para que miren el nombre. Ay, pero es el vehículo. No, no. Yo creo que ahí sí. Ahí sí. Porque los vehículos están. Ya ustedes saben, por aquí hay mucho tránsito. Entonces al frente. Ahí debajo hay una guaguita. No sé si la pueden apreciar ahí, la guaguita. Que ahí vende víveres. Y también tiene guandules. Miren qué bonito, chicas. Son trajes de baño. Déjame ver esto. Vamos a entrar. Qué bonito está este pared. Está bonito este, miren. Yo le digo, los diseños son preciosos acá. Miren este. Yo le enseñé en ese, pero miren ese rojo. Y en ese color verde. Qué precioso se ve. Miren ese negro. O sea, ya tiene muchísimo. De todas formas. Cómodo. Y bonito. Y este se ve cómodo. Y bonito. Buenas. Y miren aquí estos. Que son. De así. También para varones hay. Y tienen muchos trajes de baño también aquí. Y a buenos precios. Los trajes de baño, la calidad sí es mejor. De los panty. Miren qué bonita están estos, chicas. Miren. Qué coquete. Miren la blusita. Qué chula. Miren cuántas batitas frescas y cómodas. Y a buenos precios. Hay pijamas de pantalones para allá también. Para la batita. Son muchas. Miren esas son de pantalones también. Aquí llevo los interiores que compré. Y de una vez aproveché y compré los guándoles. Compré nada más dos libras porque no tienen de grana mucho, ¿no? Y también bonito. Bien, bien, bien lindo. Compré de una vez la oyama también porque se ve bien. Entonces en el súper a veces no tienen oyama o tienen una muy de coloría. Y no me gusta porque eso no da nada de color. Ya andamos por aquí. Eso es entrar y salir. Buscar lo que necesito e irme de una vez. Por fin ya en casa. Miren, de camino compré esas cerezas. Pero como tengo mucho jugo en la nevera, lo voy a lavar y la voy a guardar en el congelador. Para cuando la vaya a usar, nada más tenerla que licuar. Y así no se daña porque si la dejo en el otro lado se pueden dañar. Y están enteresitas. Déjenme ir y le abro la funda para que ustedes miren. Está bien bonita. Y esto me gusta porque cuando están así, porque el jugo sale rosadito. Ay, espérense, no me quiere ayudar. Miren ahí. Miren qué bonita. Y están enteritas, que no están dañadas. Porque a veces están todas blanditas. Traje cebolla. Porque ayer, desde que fui al supermercado a hacer compra. Y se me olvidó comprar cebolla. Compré. Ah, estos son los guandules. Y ahí mismo tengo la oyama ahí dentro. Que está bien bonita esa oyama. Esto es tomate para hacer la salsa, para la lasaña. La verdura que está preciosa. Y traje este pepino, que va a ser una ensalada para el almuerzo. Y por aquí tengo la carne de res, que compré una libra. Pero les cuento que se me olvidó comprar el queso. Lo único que yo no voy a hacer la lasaña hoy. Así que me puedo esperar. Porque yo le di lasaña ayer, hoy otra vez no. Yo se la voy a hacer en la semana, cualquier día. Pero hoy no. Con la que me quedo, ¿sabe? Yo me recogí el cabello. Porque aquí en la cocina yo con toda esa trenza. Es una situación así. Aquí estoy sofriendo el pollo para que me coja color. Hay pollo, chicas, que da brega. Da brega, uno dale color. Y yo estoy tan jodona con el pollo guisado así. Me gusta que quede bien doradito. Déjame dejarlo por ahí. Yo tengo el polvo bajo para que se me vaya dorando. Bueno, aquí tengo un sofrito. Lo tengo bajito también, pero ya lo voy a subir. Un sofrito para poner las habichuelas. Y de una vez voy a poner el arroz. De una vez. Yo tengo aquí verduras. Ay, no se vea ya. Déjame bajarle la camioncilla. Le voy a poner la habichuela. La habichuela, mire, chicas, porque yo la saqué hoy. Todavía tiene hielo. Ella se va a terminar de congelar ahí. Porque yo pensé que hoy yo iba a llegar con tiempo para guisarla. Y gracias a Dios nosotros fuimos temprano, mi mamá y yo. Entonces, eso hizo de que yo la saqué la noche. Y mire cómo está. Pero yo la voy a dejar. Le voy a bajar el fuego para que se descongele. El pollo, sí. Porque yo lo que pensaba era hervir unos jineitos y guisar el pollo. Entonces el pollo yo lo dejé y está descongelado. Pero la habichuela, pues cuando yo salí, yo llamé a Zahira. Le dije, Zahira, sácame la habichuela. Y mire, buen pedazo de hielo. Dejame picar la cebolla. Déjame picar la ollama. Esta fue la ollama. Mira qué bonita está. La voy a picar y la voy a poner. Las habichuelas por aquí ya se descongelaron. Cuando estén bien blanditas, las ollamas, yo voy a hacer un purecito. Se lo pongo. Para que así se pongan espesitas. La ollama, aparte de espesor, le da color y sabor. Ya yo volteé el arroz. Le puse un poquitito de aceite de coco. Ese arroz es bien bueno. Miren para acá. Ya yo le puse la ollama. O sea, le hice el pure y se la acomodé de nuevo. Y así va la cosa. Ya casi la voy a apagar. Por acá ya vamos a almorzar. Puse todo en un plato. Las habichuelas que quedaron deliciosas. De este lado tengo concor. Lo que pasa es que le puse salsa de carne. Y ya de este ladito puse un poquito de arroz. Pero es más concor que arroz. Porque chicas, yo soy más fan del concor que del arroz. Aquí tengo pepino. Y nada chicas, vamos a comer. Así que provechitos se están comiendo. Buenos días mis amores. ¿Cómo están? ¿Cómo es la amanecia? Por aquí son las 11 de la mañana. Y me paro un momentito para darles los buenos días. Porque yo estaba editando. Yo hoy llevé de enero al colegio. Y llegué y me tiré en esa camerita. Tenía demasiado contenido ahí, chicas. Entonces, estoy atrasada. Pero ya me voy a poner el día. Edité un blog que estoy subiendo. Edité un segundo. Y me falta otro. Que fue el que le grabé ayer. Pero no sé si es suficiente para hacerle un blog. Pero en caso de que no sea suficiente, se lo completo con lo que le grabé hoy. Miren eso. Yo estaba acostada en la cama y tenía el brazo así. Y miren, miren, esas son las trenzas. Que me marcaron. A veces me marcan aquí también. Las uñas, miren el desorden que tengo. Que me lo tengo que quitar. Pero eso me hace más tarde. Porque ahora me tomé un rececito para saludarle. Y voy, porque tengo que cocinar. Entonces voy a tratar de coger media hora más. A veces he dicho lo que grabé ayer. Como les digo, si no es suficiente, se lo completo. O sea, se lo acomodo con lo que le grabé hoy. Y le subo este blog. Que ya ese lo estaría subiendo. El pasado mañana será. Sí, algo así. Vamos a ver si el que estoy subiendo hoy termina de llegar. Porque ustedes saben. El interno de la situación. Miren, yo pedí esto por un lever. La señora me lo trajo hace un ratito. Pero me parece que lo pedí un tono más de mi color. Porque yo no pedí el mismo que uso siempre. Entonces, porque el que uso siempre. Yo sé ya el número que es. Pero este. Dije, déjenme probarlo. Porque son como nuevos. Pero creo que el tono de piel. Uy, sí, chica. Me va a ver bien morena. Me va a ver un poco bronceada además. Pero vamos a ver cuando ya me lo pongo en el rostro. A ver qué tarde. A ver, déjame poner un chino. Yo tengo mis manos limpias. Ah, pero no, mira, se pierde. Se pierde en mi rostro. No me veo oscura. Uy, qué bien. Yo lo veo bien oscuro. Aunque me estoy poniendo poquito. No sé si me pongo más cantidad. Déjenme ponerme un poquito más. Vamos a ver. Vamos a probar. Pero lo veo oscuro, chica. Lo veo oscuro. Pero no, no. Creo que no. Creo que no. Miren, yo lo veo. Lo veo bien. Lo veo bien. Lo veo bien. Lo veo bien. Es más, se marcan más. Cuando tú se ponen polvo y no se pone corrector, se marcan más. Pero no sé si no me llegaron porque lo que yo quería se me cayeron y se rompieron. Creo que suena así. Ah, el papelito aquí. Se me rompieron. Quedaba un poquito, pero como quiera me daba. Me duraba algunos 15 días. Un poquito que me quedaba. Pero se dio un solo trallón. Miren, chica. Esta es la crema que yo le digo, la hidratante, que es buenísima. Es más pequeña que esta. Es mucho más pequeña. Pero rinde mucho. A mí me dura muchísimo. Yo también compré de ello el serum, que lo uso de noche. Mirenlo aquí. Se me está terminando también porque yo lo compré junto. Los dos se están terminando. Entonces, yo no puedo vivir sin hidratante. Yo desde que se me está acabando, yo no me compro otro. Dime, Zahira. Yo tengo la pregunta. Por ejemplo, cuando lo dice yo soy 7 en el zapato, ¿verdad? Yo soy 7. Por ejemplo, yo soy 7. Ajá. Es de la medida IOS, ¿verdad? ¿De Estados Unidos? Sí. Sí, yo creo que sí. Yo soy 7. ¿Es de la U.S.? Creo que sí, pero como que investiga bien para que confirme. Pues bien. Chica. Nada. Yo tengo que cocinar, como les digo. Así que yo espero que en media hora yo termine de editar lo que me quiera. Zahira estaba fregando. Ahora vine yo para la cocina. Puse, mire, puse tomate, ají morrón, cebolla, la mitad de una cebolla, un pedazo de ají morrón, cuatro tomates y puse unos dientitos de ajo aquí en la freidora de aire para como asarlo. Y yo voy a licuar esto. Y con esto voy a hacer la salsa para mi lasaña. No sé si le comenté ahorita que voy a hacer una lasaña, pero hoy la voy a hacer con carne de res. Bueno, ayer yo compré la carne de res. Los muchachos querían que ellos se la hicieran anoche. Ayer, sí, en la noche. Yo dije, pero mis hijos, si ayer le hice lasaña. Pero yo dije, que eso no nos cansa. Pero yo dije, no, no, se la hago mejor mañana. Ahora la voy a preparar. La pasé por el colador. Le puse una pizca de azúcar ahí, una cosita, media cucharadita para la acidez, para matarle la acidez del tomate. Le puse sal, un toquecito de pimienta y de orégano. La voy a dejar aquí unos minutos. Y la apago. No mucho, porque ya todo está cocinado. Ustedes miraron que yo lo dejé ahí en la fridora de aire. Simplemente para espesar un poco la salsa. O sea, ella va a preparar la carne. Ella me dijo que la quería hacer ella. Y ya la voy a dejar. Ay, disculpen, que el vapor empaña la cámara. Bueno, volvió. Pues bien, ya la voy a dejar a ella. Ella está ahora limpiando el baño. Y cuando termine me dijo, ella la sazonó ya la carne. Ella la quiere cocinar a ella. Y la voy a dejar que aprenda. Miren eso, qué delicia. Quedó bastante jugosa con esa salsa que le puse. Ya los muchachos están comiendo. Se me derrató un poquito porque la saqué de una vez. Porque qué hambre, chicas, por aquí. Pero sabe rica. Yo la probé. Probé un pedacito. Por aquí queda más. Miren. Eso se la comen los muchachos. Ya yo con esta es suficiente. Eso sí tengo que dar una limpieza de estufa. Porque lo que pasaba de aquí para los platos. Me caía en la estufa un poquito. Porque les digo, está súper caliente. Pero no vamos a esperar. La lasaña voy a esperar unos minutitos. Para que así uno lo saque y no se rompa los pedazos. Pero les digo, para que sea mucha hambre. Nada, mis amores. Probesitas se están comiendo. Estaba dejando a Daniel en la escuela de pelota. Yo tengo tantas cosas que hacer, chicas. Son las tres ya. O sea, yo he hecho muchísima y me falta. Porque yo tengo planes de llegar donde Patricia. Ella está malita. Entonces ustedes saben que por ahí viene la cirugía de mi papá. Y yo, ya cuando venga eso, yo no voy a tener tiempo de nada. Esperemos en Dios que esté equivocada, ¿sabes? Pero es mejor no prepararse. Porque es algo que necesita tiempo. Es mejor estar preparada. Y no que las cosas me van a tener sorpresa. Entonces por eso tenemos un viajecito. Nelly y yo nos vamos a juntar con Mika. Nosotras nos vamos a ir mañana, si Dios quiere. Y vamos a ir donde Mika, para irnos bien temprano para allá. Entonces saben que Santiago es lejito. Y por eso hay muchas cosas que tengo que hacer y acomodar. Y hoy he tenido un día. Y mañana me espero un día igual. Porque seguramente, no he hablado con él y la hora que vamos a salir. Pero yo supongo que va a ser la tardecita, ¿sabes? Bien tardecita. Porque Santo Domingo no es como Santiago. Pero lo vamos a hacer así. Para poder regresar el mismo día. Nos vamos tempranito. Salimos de allá de Santo Domingo, en la madrugada. Yo espero que sea así. Bien temprano, bien temprano de la mañana. Para llegar temprano allá a Santiago. Y poder regresar ese mismo día. A ver si llegamos aquí a San Pedro. Aunque sea en la noche o tarde. Ya estoy aquí en la casa. Me voy a poner a organizar un trate que deje ahí limpio. Para, que lo deje secando. Para entonces ponerme a hacer un trabajo en la computadora. Y ya luego dame un rico baño. Sí. Tengo que chequear mi agenda. A ver qué otra cosa yo te voy a hacer antes de dame ese rico baño. Aquí ya son las 6 de la tarde. Y ahora fue que terminé de hacer un trabajo que tenía que hacer acá. Y ahora me voy a poner a leer los comentarios del video que les subí hoy. Pero miren chicas. Yo, déjeme decirles que yo me pierdo totalmente. Todavía yo no estoy en el 100 con la computadora y YouTube. No. Yo mi celular, móvil tú para todos los lados. Pero aquí, y la edición ni le digo. Aunque el día pasado, ustedes saben que no estuve practicando. Yo, por la razón de que me fui para el campo y ustedes saben que conecté de todo. Pero, eh, lo que poco que he practicado y que para editar, no. No ha sido posible. Déjame responder los comentarios aquí. Lo bueno es, miren, hasta sin los lentes yo trabajo bien aquí. Y veo bien. El celular sin los lentes no puedo. No puedo, no. Pero este es sin los lentes. Aunque no necesito los lentes, lo voy a usar para cuidar. Porque miletes tienen algo para cuidar la vista. Yo me voy a bañar. Ay, sí, yo no sé qué voy a hacer de cena, chicas. Díganme algo ahí. No sé qué voy a preparar para cena. Lo que sí sé es que me voy a bañar ahora. Nada, mis amores. Será dejarle este vlog hasta aquí. Mañana es un día de mucha afán. Porque les comenté que voy para Santo Domingo. O sea, voy para Santiago. Pero mañana voy a llegar Santo Domingo. Amanecer allá. Entonces, tempranito, si Dios quiere, vamos para donde Patricia. En el nombre de Jehová. Entonces, sabe que el hombre propone y Dios dipone. Entonces, vamos a ver si Dios permite que sí. Que sería ese de... Un poco improvisado. Sí, no estaba en mis planes. Pero, ustedes saben... Bueno, yo se lo dije. Que como voy a estar con mi papá y eso, no voy a poder ir a ver a Patricia. Y ella está un poco malita. Así que vamos a orar mucho por ella. Que Dios permita que se recupere. Porque está un poquito delicada de salvo. Nada, mis amores. Gracias por estar aquí. Gracias por apoyarme. Será hasta mañana, si Dios nos lo permite.